Oigan, y por supuesto, de lo que queremos saber muchos, pues, es el estado de salud de doña Silvia Pinal, y confirman que doña Silvia saldrá mañana del hospital, el productor Iván Cochegruz confirmó la noticia sobre la actriz, el productor llegó esta mañana a las instalaciones del hospital donde se encuentra internada doña Silvia, y bueno, pues recordemos que está enferma de influenza, cerca de las 10.30 de la mañana, Cochegruz, con quien Pinal trabajó en la obra de teatro Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita?, confirmó a los medios de comunicación que, acuerdo a lo indicado por los doctores, el día de mañana, 30 de diciembre, la primera actriz era dada de alta después de haber permanecido varios días en terapia intensiva. Hoy, obviamente, ya se sabe que desde ayer está en un cuarto, en una habitación, ya no en terapia intensiva. Yo estaba ayer en la mañana cuando nos indicaron que la querían cambiar de piso, aunque están valorando todavía si ahí a terapia intensiva o qué, pero bueno, ya es que va a casa en un par de días, está evolucionando muy bien. Ayer en la tarde llegaron los enfermeros para ver el proceso de cómo va su tratamiento en casa, incluso estaba hablando francés e italiano, que ella habla muy bien, contó el productor. De ser así, doña Silvia podría festejar junto a sus hijos la celebración de Año Nuevo desde casita. Bien por ella, ¿no? A mí me da muchísimo gusto. Qué fortaleza definitivamente de doña Silvia Pinal. Miren que mucha gente están publicando en los portales y medios, están publicando videos donde se le hace ya un homenaje como si ya no estuviera, como que mucha gente cree siempre que no va a salir, que de sus crisis de salud no va a salir. Y, oh, sorpresa, doña Silvia Pinal, parece que mañana estará en casa y estará llegando al 2024. ¡Quiúbele! ¡Quiúbele con doña Silvia! Oigan, y luego Alfredo Adame, tremendas declaraciones que dio. Es que de veras, Alfredo Adame es un chiste andante, porque bueno, acaba de declarar que quiere ganarse un Grammy. Quiere ganarse un Grammy, este premio de la música, por la cumbia que acaba de hacer. Ya ven que sacó una cumbia. Desapareció muchos meses del reflector público y ahora resulta que quiere, Alfredo Adame, ganarse un Grammy con esa canción. Yo de verdad creo que este señor ya se nos fue pa'l monte, ya se nos quedó bien arriba. Y no, pues quién sabe qué onda con él, ¿no? O sea, como que un Grammy por una cumbia tan ahí, este, tan nada que verienta. Ay, no, 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 no. ¡Oh! ¿Qué tal, Alfredo Adame? Oigan, estamos en vivo, completamente en vivo y en directo. Por favor, a la gente que nos ve en Facebook, por favor, compartan este video. Nos ayuda muchísimo cuando le ponen compartir. Púchenle, púchenle. Además, también nos ayudan muchísimo las reacciones. Ahorita llevamos 70 reacciones. Púchenle, púchenle.